Hola amiguitos y amiguitas, hoy vamos a ver cómo dibujar a un pez, ¿ven? El mío se llama Bloopy, mamá, muéstraselo. Bloopy. Espérenme que necesito buscar la página. Ah, ya está. Como este o como este. Este, mamá, ¿cómo te parece ser este dibujo? Increíble, está padrísimo. A ver, primero, para hacer una de estas peceras, hacemos una media así, sí. Después así. Después así, dibujamos el pez. El mío tiene muchas puntas. Muchas. Y luego, ¿qué más hay que hacerle los sujetos? Y luego, ¿qué más hay que hacerle los sujetos? Los ojitos, donde respira, las aletas, la cola. Muy bien, ¿y luego? Lo coloreamos como ustedes quieran. Yo lo colorearé del color que es azul, pero en este caso el azul será clarito, porque así es su color. Color azul clarito, porque el color fuerte es de su agua. Ahora, subo el agua. ¿Y su plantita? Su plantita, ahorita. Ahí le dejo un espacio. Igual ahí. Ahora le pongo su plantita. Ab 1974. Nada. Muchas gracias. Sub Musical. Ahí está. como dibujar un pez ahora como una pecera como esta así haces un rectángulo haces un rectángulo y haces cualquier pez que tú quieras incluso puedes hacer uno así muy largo esas son sus aletas sus ojos su boca y por donde respiran por aquí muy bien debajo está saliendo el hijo de la madre o como es que salen los peces va a tener un hijo es hembra muy bien sale un huevito y de ahí ese huevito ya sale el pececito ajá muy bien mira se va cayendo y ya roto donde está el pececito se está abriendo y pum sale el pescadito muy bien que bonito y de que color lo vas a pintar rojo ok es ruche igual que la madre ruche son pesos beta pero muy largos será ruche que significa ruche rojo en qué idioma francés a ver no le vas a dibujar su agua ya voy ya voy tranquila muy bonito tutorial muchas gracias a ver despídete adiós que tengan un buen día nos vemos en el próximo video bye bye